Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como dice la pregunta aquí, ¿qué es lo que está tramando Ferrari probando un Lamborghini Huracán STO en su pista privada en Fiorano? Bueno, dentro de una larga lista de coches que la firma automotriz del cabalino rampante prueba precisamente en su circuito que está junto a su cuartel central en Maranelo sorprendió de hecho ver uno que en realidad no es un modelo Ferrari y existen diversos posibles motivos y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, si alguien tiene la suerte de vivir o pasar por Maranelo, o sea, donde está la casa central de la marca Ferrari y se acerca a su pista de pruebas privada a Fiorano lo más probable es que se vea algún modelo Ferrari afinándose en este circuito y bueno, como sabemos la legendaria marca automotriz italiana prueba todos sus nuevos y futuros modelos dentro de su exclusivo circuito con otras marcas automotrices casi nunca presente y bueno por eso se sorprendió tanto ver en el cuartel central de Maranelo probando un Lamborghini modelo Huracán STO de uno de sus principales contrincantes, o sea, la italiana Lamborghini en su propio circuito y bueno, perdón, ¿dónde me quedé? aquí como sabemos, un colega youtuber mío, espía llamado Barrix fue testigo directo de la escena cuando se encontraba como suele ser habitual justo en los aledaños del circuito Fiorano para grabar a este Lamborghini modelo Huracán STO rodando por la pista Fiorano mientras el personal de Ferrari vestido con uniforme rojo esperaba y bueno aparte de realizar algunas pruebas de conducción al límite se puede ver a este automóvil incluso haciendo un puñado de derrapes y giros bluscos y gracias a su bloque atmosférico tipo B10 que tiene 5,2 litros en la parte posterior se acompaña con una banda sonora genial y bueno, y hay que mirar de cerca a este STO y se verá un poco de cinta a lo largo de sus faldones laterales y su techo posiblemente para asegurar los dispositivos registro de datos y bueno Ferrari podría estar probando este modelo STO por diversas razones y bueno, no es raro que los grandes fabricantes automotrices comparen a sus rivales para tener como una idea de cómo que interesantes ideas se esconden y bueno, luego de todo se ha visto también a General Motors comparar coches deportivos de Ferrari para ayudar a los ingenieros a desarrollar mejor al modelo Corvette lo cual le permitió crear coches como el nuevo Corvette Z06 y bueno, aún así ver a Ferrari participar en el juego de evaluación comparativa es un poco discordante especialmente cuando ocurre en una pista conocida por el Vergar exclusivamente coches de la legendaria marca automotriz del cabalino rampante y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao